Sin duda es una de las noticias de las que más se está hablando hoy. El futuro reglamento de circulación o la Dirección General de Tráfico ha presentado en el Congreso de los Diputados un borrador en el que se recogen diferentes puntos que vamos a desganar, sobre todo los que más han llamado nuestra atención. En primer lugar, aumenta la velocidad en las autovías en determinados tramos y en función de determinadas situaciones, eso sí tendremos que estar muy pendientes, de los carteles luminosos. Aumenta de 120 a 130 km por hora, aumenta la velocidad en autovías y disminuye en carreteras secundarias de 100 km por hora actuales a 90 km por hora. También cambios en el centro de las ciudades. Actualmente en España en las carreteras se puede circular a 50 km por hora. Bien, pues pasará a ser 30 km por hora cambios en el volante, pero eso sí lo que más atención ha llamado, lo que más se está debatiendo actualmente es el uso del casco obligatorio en los ciclistas dentro de las ciudades. Lo vemos. Esta imagen tan común, la de ciclistas circulando por población sin casco, sería una de las variaciones en el código de circulación. Si finalmente se aprueba en el Congreso, su uso será obligatorio también en la ciudad. Pero espero que no se les haya pasado desapercibido el hecho de que es precisamente en zona urbana donde las cifras de heridos graves y leves alcanzan una mayor proporción, alcanzan una mayor representatividad. Para los turismos se reduciría la velocidad a 30 km por hora en zonas urbanas donde hasta ahora se podía circular a 50 km. Los curses se sumen porque no van a más que en primera o segunda, en primera o segunda, las terceras ni las huelen. A 50 km por hora tiene solamente un 50% de probabilidad de sobrevivir. Entonces, a 30 km por hora tiene un 85% de probabilidad de sobrevivir. En las carreteras convencionales no se deberán rebasar los 90 km por hora y en ciertos tramos de autovías y autopistas donde las condiciones lo permitan, será lícito alcanzar los 130 km por hora. Hay carreteras aquí que son mucho mejor que las de Europa. Son bastante menos. Y si ahí en Europa pueden ir hacia el centro de la ciudad, nosotros también. Este gesto, el uso del cinturón de seguridad en el vehículo, será siempre obligatorio sin ningún tipo de excepción.